Volví a pensar en vos y la fragilidad volví a nacer en mí Como el niño aquel que no pudo crecer y no supo entender cuál es la realidad de su estructura fraccionándose En crudas partes pero aquí voy Construí mi andén de música interior y vivo de mi autogestión Pero aquí voy Inspiración Ya siento la canción Y me alimento en su dolor Música interior Música interior Música interior Música interior Música interior Música interior ¡Nada, nada, nada!